¡Oh, oh, oh! ¡Dale, dale, rebaño! ¡Oh, oh, oh! ¡Dale, dale, rebaño! ¡Oh, oh, oh! ¡Dale, muevo los de Chivas! ¡Que la vuelta vamos a dar! ¡Es la hora, es la hora! ¡Es la hora de ganar! ¡Otra, muevo los de Chivas! ¡Que la vuelta vamos a dar! ¡Dale, dale, rebaño! ¡Oh, oh, oh! ¡Dale, dale, rebaño! ¡Oh, oh, oh! ¡Dale, dale, rebaño! ¡Oh, oh, oh! ¡Dale, muevo los de Chivas! ¡Que la vuelta vamos a dar! ¡Es la hora, es la hora! ¡Es la hora de ganar! ¡Es la hora de ganar! ¡Es la hora de ganar! ¡Rebaño! ¡Dale, dale, dale, rebaño! ¡Dale, dale, dale, rebaño! ¡Dale, rebaño! ¡Dale, dale, dale, rebaño! ¡Dale, dale, rebaño! ¡Dale, rebaño! Dale, 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 Rebaño Dale, 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 Rebaño ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale, Bremenga! ¡Dale, dale, dale, Bremenga! ¡Dale!